Pues aquí tenemos nuestra habichuela o judía blanca que hemos tenido en remojo de la noche anterior. Yo tengo aquí 500 gramos, medio kilo de habichuela. La voy a poner a cocer. Vamos a cubrirla de agua. Tan solo le he puesto una hojita de laurel. No le voy a poner sal ni nada en estos momentos. La voy a poner en olla a presión. Esperaremos ahora a que salga la espumita, desespumamos, cerraremos la olla, pondremos la válvula y tendremos 20 minutos. También podéis hacerlo este paso en olla convencional. El tiempo será entre hora y media o dos horas. O bien utilizar ya las legumbres de estas que venden ya cocidas en conserva. Y esta es la espumita que vamos retirando y desechamos. Y mientras se nos cuecen las judías, pues vamos a comenzar con las verduritas. Hemos puesto aquí en una cacerola una cucharada de aceite de oliva virgen extra y vamos a añadir unos ajitos muy picaditos. Vamos a dejar que se doren un poquito. Ahora vamos a poner medio puerro y una cebolla muy picadito también. También vamos a añadir zanahoria cortadita así en rodajas, pimiento rojo, pimiento verde cortadito a cuadradito. Aquí podéis poner las verduras de vuestro gusto. También vamos a añadir calabaza cortadita así a cuadradito que le va a dar un buen sabor y nos va a ayudar mucho a cuajar el caldo. Seguimos rehogando todo. En el último momento rectificaremos de sal. Continuamos con nuestras verduras a fuego medio bajo y ahora es el momento de añadir una cucharadita de pimentón. Removemos y cocinamos un par de minutos con cuidado de que no llegue a quemarse. Y cocinado el pimentón añadimos tomate frito, tomate frito casero o tomate frito o triturado. Añadimos por último una patata cortada a cuadraditos. Y vamos añadiendo las judías o habichuelas que ya hemos cocido. Y estarán unos 5 minutos o 10 hasta que la patata esté tierna y se acaben de integrar todos los ingredientes con la judía. El caldo de la cocción también añadiremos. Y así nos ha quedado nuestro potaje de judías o habichuelas blancas. Mirad, está el caldo está muy cuajadito. Ya he dicho que la calabaza ayuda mucho a espesar con su zanahoria. La judía está muy tierna. La judía es mantequilla, mirad. Muy tierna y un plato muy completo, muy sabroso, muy delicioso. Y ponerle unos chorizos o una costillita pues ya sería una locura. Pero hoy va solo con verduras. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado.